¡Hola amigos! No podía faltar la visita a Tamachi Nations aquí en la Toy Fair en Nueva York y nuevamente Carlos está aquí con nosotros para platicarnos qué es lo que va a haber en México, qué es lo que vamos a tener disponible. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, empezando por lo mejor, quizá algo de lo mejor, Dragon Ball, tenemos aquí todo un display de las figuras que van a llegar a México, ahí está el Maestro Roshi, por ejemplo, en este momento que ya acaba de cerrar la pre-venta en México hace unos días y algunas piezas que, por ejemplo, como Majin Vegeta que ya está programada para llegar, si no mal recuerdo, por ahí de mayo, Goku Black va a ser el que sigue, es el más próximo a llegar ahí por ahí de finales de marzo, mediados de abril, Ahorita, justo acaba de llegar a México hace un par de, creo que más o menos unos ocho días, el Goku niño con la nube voladora, que la verdad a mí es de las figuras de Dragon Ball que más me han gustado, o sea, está, a mí me parece increíble. ¿Es este Goku que estamos viendo acá? Mira, es Goku, bueno, tú sabes, reeditan demasiadas veces alguna figura, ¿no? Este va a traer el Kanji de Go, como lo tuvimos alguna vez en el exclusivo de Tamashii Nations México 2015 y San Diego, nada más que esta va a ser como ya versión normal para el público y lo hicieron a un precio muy accesible, la verdad, ojalá todas fueran así, en México, si no mal recuerdo, va a costar 750 pesos al público, y pues bueno, todavía para mí no devalúan las figuras del 2015 porque realmente la gente que tuvo la suerte de comprar la figura del evento, solo hay 500 piezas con un empaque especial, hecho especialmente para nuestro país y pues bueno, hay que valorar eso. Eso es algo que hay que recalcar mucho, o sea, SH Free Wards, bueno, prácticamente toda la línea japonesa, aunque sean o no de esta empresa, como todas son de una producción limitada, todas se vuelven coleccionables y todas llevan a esta onda de tener aumento de valor, entonces, por sí mismo ya son unas obras de arte y todos sabemos que la inversión va a arredituar eventualmente. Sí, claro, o sea, como todo, ¿no? Hay algunas cosas que se valoran más que otras y hay algunas que nunca suben de valor, otras se devalúan, pero en realidad es que SH Free Wards, la mayoría de la línea ha ganado mucho valor, te digo, y a mí a veces me ha tocado ver, he platicado con gente aquí en Estados Unidos y me dice, ¿sabes qué? Yo pagué un dineral por el Goku que lanzaron en México, simplemente por el hecho del paquete especial, el empaque limitado, te digo, fue algo muy bueno en su momento, nunca una marca había hecho un exclusivo así, así para nuestro país, hasta, digo, hasta ese momento. Y ahora, pues, ahí vamos, poco a poco con más figuras. Así es, bueno, esta es la línea Dragon Ball de SH Free Wards que nos va a llevar Tamachi Nations y la tendremos próximamente en México. Bueno, amigos, estamos en Tamachi Nations y vamos a presentarles nuevas figuras, Carlos, tenemos aquí, estamos viendo justamente las figuras de NX. Sí, de toda la línea Next Edge Style, que es una línea, digamos, pequeña, articulada en una especie de figuras super de form. Y aquí, aunque se nos está yendo el tren, ahí estaban los de Evangelion. Sí, Evangelion, que ya llegaron al país y, bueno, la línea todavía lo de Mega Man y Duquemont, todo esto está ya disponible en el país. En pantalla está apareciendo Street Fighter. Street Fighter, también SH Free Wards, ya disponibles para que lo puedan conseguir, Ryu, Chun-Li, Rashid, Kami y a mediados de marzo tendremos a Akuma y Rainbow y Mika. Y aquí está Naruto. Naruto, bueno, es que con esto del carrusel, la mayoría de los productos ya están disponibles en México, los más recientes, el más reciente que ha llegado es Madara, acaba de llegar hace aproximadamente unos 10 días y ya creo que cerramos con este Jiraya. Y llegó Sailor Moon. Sailor Moon, todos están disponibles, me parece, excepto Super Sailor Venus y Sailor Pluto. Actualmente en preventas vamos a tener las próplicas de Urano y Neptuno. ¿Ya regresó Evangelion para que los vean bien? Sí, sí, este display es un poco... ¿Dukemon está arriba que está el Digimon? ¿El Dukemon? Sí, Dukemon, que también ya no tardan en llegar al país. Los que no habían visto, que son justamente los que están arriba y ahí tenemos ni más ni menos que a Ken y a Sakura. Sí, Ken y Sakura que actualmente están en preorden con los distribuidores, son figuras más o menos por ahí de julio de este año, entonces pues si les interesa comprarlas es momento, aprovechar el mejor precio que es el de preventa. Y ahora tenemos a Naruto en pantalla. Sí, Naruto en versión sabio y bueno, también está Boruto, que después de Jiraya será el que llega al país. Y ahora podemos ver a Sailor Moon, a Sailor Mercury y Sailor Venus. Sí, de la versión Crystal, de la versión Crystal Sailor Moon, esta ya está disponible desde hace un rato en México y es muy probable que la puedan encontrar con los distribuidores. Y el carrusel fue muy práctico para mostrarles varias licencias que estarán pronto en México, algunas ya están disponibles. Recuerden la página es animéxico.com, diagonal ventas, o busquen la página, veanla completa y después encuentran la zona de ventas. Estos juegos, juguetes y coleccionables estamos visitando Tomashi Nation desde Toy Fair. Gracias por ver el video.